O sea, no hay nada, o sea, no puedo decir Pablo Iglesias piensa esto como una cosa original, no, él repite mantras, sandeces, pero tiene una cosa que debe de ser prodigio matrimonial o quién sabe qué, que es que ahora es el que más sabe de amor y de sexo. ¿Recuerden cuando ofrecía a modo de casa de cita su despacho? ¿Recuerden cuando quería azotar hasta sangrar a Mariló Monteno? ¿Recuerden cómo a todas las novias les dice que quiere hacer una asignatura que sea educación afectivo sexual? En su caso será efectivo sexual. Yo no he visto sexo más efectivo que el de Pablo Iglesias. A la que no hace diputada la hace ministra y a la que no le pone un periódico. Hay que reconocer que el chico apoquina. No sé si conoce otra manera de educación sexual que no sea efectiva, pero él quiere ahora, por encima de las matemáticas y la lengua, darnos clase de afecto y de sexo. Sí, la Consejería de Educación va a ser reclamada por Podemos si hay un gobierno socialcomunista en la Comunidad de Madrid. La formación de Pablo Iglesias así lo reconoce. Ayer presentó su programa para esta cartera en un colegio público de Getafe, donde el candidato anunció el fin del concierto para aquellos colegios que separan a los alumnos por sexo, así como la creación de una nueva asignatura afectivo sexual que tendrá el mismo valor que una troncal como lengua o matemáticas. Pablo Iglesias dice que la educación concertada es un dispositivo de adoctrinamiento ideológico. Precisamente él impedirá que los padres puedan negarse a ese adoctrinamiento por parte de los centros. La mayor parte de la gente necesita la educación pública porque si no sus hijos no se van a educar. Pues chico, viéndote a ti, ¿por qué la educación pública? La mayor parte de la gente que se lo puede pagar, como tú, que ahora ya eres rico, lo que hace es, si puede, mandar a sus hijos a una universidad privada extranjera. No hay ninguna universidad española entre las 10 mejores del mundo, ni entre las 100 mejores del mundo. Escuelas de negocio, sí que hay, imagino que es donde meterás al tuyo, es la bolichico o bolichica. Bueno, pues tú quién eres, pero tú quién eres, para dar clases afectivos sensuales, pero tú quién eres, matado, que eres un matado. Tú lo que tienes es que ir al dentista, después al peluquero, luego a searte, después vestirte con una persona corriente y no como un tío de 40 que quiere ir de 20. Ayer venían las imágenes de este macaco, porque es que no es macacus resus, por no decir bonobo, dada su, en fin, la plural historia de su corazón afectivo sexual. Y está, él abriendo la puerta, un cochazo, lleva un pedazo de Lexus que no cabe en Madrid, y está el chofer delante, está ahí Eufrasio esperando a lo que diga el marqués. Y el marqués abre tal. Y hay otro momento en que el marqués desembarca, si era Valleja o Getafe, ¿no? Son que ciudad de esas enormes madrileñas del sur. Y entonces baja y baja de su cochazo, mientras el chofer de uniforme está ahí esperando, la limusina. Y entonces baja de la limusina como si fuera un roquero, con una sudadera que pone fariña. Podría poner Narcos México, o sea, ya puestos, y haciendo así. Fíjate, fíjate, oye, en pocos años, iba a pie y ahora, fíjate, ahí está Anselmo, que lleva el coche muy bien. El tío farsante. El tío farsante. El que dijo que desconfiáramos de los que no seguían viviendo en el barrio. Pues anda que tú, menudas dinastías como para confiar en ti. Oye, pero no he visto una cosa igual. En cinco años en política, millonario. Esto, lo que sabemos que tiene aquí. Cabe dudar de que tenga algo fuera, alguna neurona fuera. En fin, una pausa.